¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! Minuto cinco de la primera mitad Se adelanta la Arena de Armilla Unión Deportiva Pavía 0 Arenas de Armilla 1 ¡Gol! Gol de Hugo En el once de la primera mitad El seis de la arena que pone el 0-2 en el marcador ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Ian! ¡Eso! ¡No es mi copia! ¡Bolo, los controles, los pases! ¡Eh, entre! ¡Espérate, Hugo! ¡Venga! ¡Tú me lleva! ¡Vamos, rechaza! ¡Gol, dale, dale! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vámonos! 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 ¡Gol! ¡Gol de Aljuna! 16 de la primera mitad Arjono desde fuera del área El balón que toca el palo y se va adentro Seguimos clavando Seguimos clavando Vamos a intervalo Vamos Luis Vamos Luis Vamos 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 Ahora No gira No gira Vamos Vamos Pablo Bien Pablo Bien Pablo Bien Pablo Bien ¡Gol! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Gol anulado! ¡Dispara el nudo del Pabilla! ¡La toca Pablo y la manda a Kornel! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡Va! 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 ¡Gol anulado, chico, zapato! ¡Va! ¡Garrión, esta bien! ¡Bien, checkedo! ¡Vamos, Martínio, vamos! ¡Vamos, Molo! ¡Vamos, Molo, vamos! ¡Vamos, Bota, por cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuando hay gol de la Unión Deportiva Pavía, en este minuto 5 de la segunda mitad, Unión Deportiva Pavía... ¡Qué golazo! ¡Qué obra de arte de Darío! Que da un pase magistral a Hugo, y Hugo que la cambia el palo, y pone el 1-4, 1-4 en el marcador, en este 14 de la segunda mitad. Calidad la del Día de la Arena. ¡Ale! ¡Vamos, vamos! C 있나, vamos, vamos! ¡Vamos, Marjona! ¡Aplien tranquilamente! ¡ consistently! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Es duro, es duro! ¡Venga, venga, Marjona! Bueno, lo de ellos... ¡Fuega rápido! ¡Ahora, Marjona! ¿Ahí la tiene, Marjona? ¡P Wanna! ¡Arjona que la toca! y otra asistencia del 10 de la arena vaya pase de Darío Arjona que la toca por encima del portero y pone el 1-5 en el marcador Disparo de Oli el portero que la saca bajo palo la manda a saque de esquina ¡Oh! ¡Qué golazo del 8! el 8 del Udión Deportiva Pavia en el último minuto del segundo tiempo hace el 2-5 en el marcador y final del encuentro victoria para el Arena de Armilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!